Gracias a Dios. Álvaro Uribe tras conocer la decisión de un juez que absorbió a su hermano Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. El expresidente Álvaro Uribe fue una de las primeras personas en reaccionar a la decisión del juez primero especializado de Antioquia, quien absorbió este miércoles 13 de noviembre a su hermano Santiago Uribe de una investigación penal por concierto para delinquir agravado y homicidio. Gracias a Dios, escribió Uribe en sus redes sociales minutos después de conocer el sentido del fallo absolutorio, en primera instancia a favor de su familia. El proceso llevaba cuatro años y medio. Santiago era señalado de presuntamente conformar y fomentar el grupo armado ilegal conocido como los 12 apóstoles, a quien se le atribuye más de trescientas muertes. El ganadero fue acusado de haber utilizado la finca La Carolina, ubicado en la zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos, en Antioquia, para crear, fomentar y expandir el mencionado grupo armado ilegal. No obstante, el juzgado primero especializado de Antioquia, tras analizar pruebas documentales y testimoniales, lo absorbió. Álvaro Uribe siempre creyó en la inocencia de su hermano. De hecho, en los últimos días se enfrentó al presidente Gustavo Petro y lo señaló de buscar presionar a la justicia para que fallara en contra de su familiar. El presidente Petro, con la presión a la justicia en el caso de mi hermano y en otros, creven a su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro, dijo el jefe del Centro Democrático. Tal vez los robos de la salud, que en Caprecon, Sanucot, Capesalud y otras vínculas de vieja data algunos de sus capatazes beneficiarios de impunidad. Mantiene tan preocupado al presidente que no alcanzó a darse cuenta de que el sacerdote, que también aparece como cabecilla de los dos apóstoles, fue absuelto por la justicia. Y dijo, no tenés relación alguna ni conocimiento de que mi hermano fuera paramilitar, escribió el líder de derecha el pasado miércoles. Uribe, quien siempre ha insistido en que su hermano le montaron un complot para atacarlo a él por su papel de expresidente, añadió, no tienen la culpa Gustavo Petro de que sus preocupaciones por la inseguridad, el narcotráfico, la extorsión generalizada, lo lleven a no entender que una ex policía dijo que no le costaba que en la hacienda La Carolina, entrebaban paramilitares, que simplemente oía el rumor. Debe recordarse que allí estaba el ejército. Y en otro mensaje le envió unas contundentes palabras, Petro, mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no voy a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Gustavo Petro no se quedó callado y le respondió, es presidente Álvaro Uribe, hubiera preferido que su hermano fuera a las cárceles. Volveando a la decisión judicial en primera estancia, el juez no aceptó la petición presentada por la Fiscalía General en noviembre de 2019, cuando pidió sentenciar a Santiago Uribe Vélez por los delitos de concierto para invinquir agravado y homicidio en persona protegida. Para el juez Jaime Herrera Niño, no se logró demostrar la teoría del caso, presentada por el DETE investigador, frente a la presunta participación del ganadero en la conformación de este grupo ilegal. Gracias. 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 Gracias.